Y de Veracruz, para todo México, por la tropibanda oiga, eso Todo el amor que sentí por ti, ya se ha alejado Como una flor, él se marchitó Y solo se ha quedado, eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Amor Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Amor Y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor Que se fue de aquí Y solo me ha dejado Se que pasará Pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que no sentiré esta soledad Que me está matando Que me está matando Y no sentiré esta soledad Y no sentiré esta soledad Y no sentiré esta soledad Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Así Quiero ponerte Y volver a ser feliz Sálvame 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 Gracias.